Teresa Vermeo, una mujer de 70 años, lucha contra un tumor cancerígeno que fue detectado hace dos años en su mejilla derecha que hoy invade la mitad de su rostro. Esta mujer, junto con sus familiares, exige un procedimiento quirúrgico para extraerlo y mejorar su calidad de vida. Nuestra periodista Michelle Rodríguez tiene la historia. Y así me volvió la cara. Todos los días dos baños me hago porque yo no me aguanto. Un tumor aparentemente indefenso apareció en su mejilla izquierda y hoy, dos años después, ha crecido exponencialmente, destruyendo la mitad de su rostro. Me siento mal. Yo necesito que me hagan la cirugía, que la enfermedad mía es únicamente en la cara. Para ese tumor que tengo, me pueden operar y ya quedo bien porque yo no sufro de ninguna otra enfermedad. Con desesperación e impotencia, Teresa Guerrero y sus hijos luchan no solo contra el tumor que cambió sus vidas, sino con una enfermedad mayor, la ineficiencia de su entidad prestadora de salud para atenderla. Pues ya son más de 500 días sin obtener la cirugía y su condición cada día empeora más. El viacrucis de la familia Bermeo Guerrero se convirtió en una travesía por Colombia buscando respuestas y soluciones médicas. Iniciaron en Pitalito Huila, su tierra natal, hacia hospitales en Popayán, Cali y actualmente a Bogotá, donde esperan que llegue la hora cero para la intervención quirúrgica. La primera vez que a ella se le inflamó, se le hinchó, era como si fuera un golpe, como si se hubiera dado un golpe en la cara. Mis hermanos ya la llevaron en Popayán por urgencias. La diagnosticaron que le iban a hacer una biopsia. De ahí le hicieron la biopsia y salió que era un tumor maleno. Según lo entendemos, es un fibrosarcoma. Es un tumor que es tan agresivo que lo que hace es crecer, crecer, crecer. Y la única solución es que lo operen. Como lo constata, su historia clínica del 16 de marzo de 2020. Por parte de Oncología estamos a favor de la cirugía, pues este tipo de tumores son poco sensibles a quimioterapia. Realmente no sé el costo de la cirugía, pero tengo entendido que vale más de 200 millones de pesos por el procedimiento, porque son 5 o 6 especialistas que tienen que estar ahí, haciendo la cirugía de mi mamá, que el quirófano, que después los días de reposo, que no son dos días, sino muchos días, todo eso. Hoy es 11 de marzo de 2020, hago este video responsabilizando a mi más y a la super salud, porque hace año y medio me están negando una cirugía que necesito urgente. Me está cayendo el rostro a pedazos. Me está cayendo el rostro a pedazos. Ante los ruegos diarios de doña Teresa, el tan anhelado procedimiento sigue siendo inalcanzable, aunque su hijo instauró una acción de tutela hace un año contra Medimás, su entidad prestadora de salud. Le solicito, señor juez, fallar con una medida precautelaria y se le ordena a Medimás EPS que de manera inmediata garantice, autorice, ordene y confirme cirugía de cabeza y cuello. Medimás autorizó la cirugía de mi mamá por alguien de la clínica en Banaco, me dijo, no, es que si ellos no hacen el pago anticipado, aquí no los atendemos. Testigo directo se comunicó con Medimás EPS y en su pronunciamiento del caso, asegura. El pasado 30 de marzo, la usuaria fue valorada por Junta Médica, la cual determinó que por la progresión de la enfermedad no se considera manejo quirúrgico y se programa una nueva junta hasta dentro de cuatro meses. Desde la entidad se ha mantenido una comunicación constante y cercana con sus familiares, a fin de atender cada una de las necesidades en salud que requiera la señora Teresa. Gracias a María, a Valentina, a Daniel. Yo sé que eso es riesgosa, pero en vez de vivir así, pues, que me hagan la cirugía, que Dios sabrá qué hace conmigo. Tienes de morirme, pues me muero. Y no, pues, Dios me saca adelante. Mi mamá era muy trabajadora. Una mujer que así estuviera enferma, separada, trabajaba, nos sacó adelante, nos dio a estudio y verla tirada en una cama es muy duro, o sea, sin poder hacer nada. Además de darle una pasta, no podemos hacer nada. Doña Teresa, una mujer que a sus 70 años está llena de vida y espera no convertirse en una cifra más de los casos de fallecimiento por negligencia de su entidad prestadora de salud. Nosotros hemos llegado a la determinación que si no la apodera la EPS o el estado de alguien nos colabora, algún médico, algún especialista que tome el caso de mi mamá, que se condula a mi mamá y diga, venga, yo se la opero. Alguna entidad, no sé, alguna ONG, cualquier cosa. Mientras continúa la batalla y llega el día cero para la cirugía, ellos no pierden la esperanza de ver sonreír a su madre nuevamente. Dramática la situación de Teresa y esperamos que este drama tenga un final feliz. Bueno, las personas que quieran ayudarle pueden comunicarse a este teléfono, 312-749-9845. Bueno, si le gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque entestigo directo las historias. Son diferentes.